Hace poco, nos adentramos al corazón del territorio indígena y parque nacional Isiborosecure, lugar del pueblo indígena Yoracaré y del último refugio de una de las aves más imponentes de Bolivia, la Pauxi unicornis. Un ave pocas veces vista por el ojo humano, que habita los bosques de pie de montaña. Esta especie es una de las 17 especies endémicas de aves de Bolivia, y se encuentra en peligro crítico de extinción por las presiones del humano a su territorio, principalmente, la deforestación de su hábitat. Si no hacemos acciones ahora de conservación para proteger a Pauxi unicornis, va a ser el primer ave extinto en Bolivia en su hábitat natural. ¿Lo vamos a permitir?